de la ciudad de México. Todo el país está bajo alerta. Se encuentran 12 provincias y el Distrito Nacional en rojo por el paso de Fiona, cerca de nuestra costa. En amarilla se encuentran 8 y en verde 11, como podemos apreciar aquí en el mapa de la isla. Según el más reciente boletín del Centro de Huracanes de Estados Unidos, a las 5 de la tarde se mantenía con una traslación de 16.7 norte y 64.6 en el oeste. La tormenta tropical Fiona se encuentra en estos momentos a 250 kilómetros de Ponce, en Puerto Rico, y se desplaza a unos 15 kilómetros por hora y vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora, como podemos apreciar el gráfico. Mientras que esta mañana, el centro de la tormenta se pronosticaba que pasaría por la Altagracia, ahora la ponen por fuera de la costa, moviéndose más al oeste. Sobre todo, esto hablaremos con el meteorólogo John Morales más adelante. Pero antes, iniciamos en el COE, que garantizó estar preparado para intervenir las provincias que pudieran resultar afectadas por el fenómeno. Vladimir Núñez se encuentra en directo desde la sede del organismo de socorro. Adelante, Vladimir. Gracias, en sesión permanente se encuentran las 22 instituciones que integran el Centro de Operaciones de Emergencias ante el posible paso de la tormenta tropical Fiona. Los niveles de alerta fueron elevados, como consecuencia de las condiciones de huracán de Fiona, desde Cabo Caucedo hasta la provincia de Puerto Plata, según las autoridades. Si usted sabe que usted sí está en un lugar vulnerable, usted debe accesar a los albergues porque están publicados. El general retirado Juan Manuel Méndez, director del Centro de Operaciones de Emergencias, manifestó que se han habilitado los centros de refugios oficiales en cada demarcación, sobre todo en aquellas que pudieran resultar más afectadas con el paso de la hasta ahora tormenta tropical. Los niveles de alerta emitido señalan que los organismos de protección civil ante alerta amarilla deben iniciar las abocaciones, ante alerta roja ya deben estar en lugares seguros. Se mantiene el aviso de tormenta tropical desde Punta Caucedo hasta Cabo Engaño y estas condiciones se extienden desde la península de Barahona hasta Punta Caucedo, de acuerdo a la directora de ONAMED, Gloria Ceballos. Una alerta significa que en un tiempo de 48 horas o menos, uno de los efectos asociados al ciclón tropical afectarán las zonas bajo alerta, como son los vientos fuertes, alto leaje y rompientes, así como lluvias fuertes. Además está en constante monitoreo de manera estricta de las presas del país. Las alcaldías también se han incorporado a los trabajos de prevención de los organismos de socorro. Desde la noche de ayer hemos estado con todos nuestros alcaldes municipales y distritales en una permanente comunicación con un chat que tenemos, al que también le hemos dado acceso ya al general Méndez, para que mantenga las informaciones correspondientes. Entre las provincias que se mantienen bajo alerta roja figuran San Cristóbal, El Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Romana, La Altagracia, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata, Samaná, Ato Mayor, El Ceibo y Monte Plata. La alerta amarilla incluye a Sánchez Ramírez, Asua, San José de Ocoa, Monseñor Noel, Duarte, Peravia, Barahona y La Vega. Mientras que en verde están Hermanas Mirabal, San Juan, Elías Piña, Independencia, Santiago Rodríguez, Valverde, Santiago, Dajabón, Bauruco y Pedernales. Ante esta situación, el Centro de Operaciones de Emergencias recomienda a la población, sobre todo aquella que reside en zonas vulnerables, a mantenerse atenta a las orientaciones de la institución estatal, incluyendo el seguimiento paso a paso de la tormenta tropical. Es la información que tenemos. Retorno contigo. Gracias Vladimir por tu reporte. En tanto, a medida que avanzan las horas, crece la preocupación entre residentes de sectores vulnerables del Gran Santo Domingo, que temen perder sus aguares con las posibles inundaciones causadas por esta tormenta. Además, se quejan de que, pese a que todo el país está bajo alerta, los organismos de socorro no han acudido a brindarles información sobre los albergues habilitados. Rosalina Lora realizó un recorrido y nos cuenta más en la siguiente historia. El miedo se apodera de Karina Santana, residente en las cucarachas de Santo Domingo Norte. Ante las posibles inundaciones que puede causar la tormenta tropical Fiona, afectando su vivienda como ocurre en cada temporada ciclónica. No es fácil, que año tras año siempre vivimos, vamos a decir, en zozobra siempre. Que uno tiene que estar alojándose en un familiar, particular y etc. Que todo lo poco que uno tiene con esfuerzo, a veces se le pierde a uno. Que uno tiene demasiado miedo, uno se pone nervioso cuando anuncian una tormenta o algo así. Aunque algunos moradores ya han empezado a recoger sus aguares, otros dicen que esperarán hasta que el agua llegue a sus viviendas para salir a algún refugio. Nada, han recogido los trastes, los tengo empaquetados, mientras tanto, hasta lo que llegue, lo que vayas a llegar, sea la voluntad de Dios. Dios, yo hasta el momento no he hecho nada, no he recogido nada de mi trastes, no he hecho nada. Nada, esperando que sea lo que Dios quiera. En el momento preciso que tengamos que salir para afuera, tenemos que salir todos para afuera, salgamos. Yo ni sabía, yo sé que iba a llover, pero yo no sabía que era un ciclón o qué sé yo, que es lo que ando. Otros residentes en el dique norte, la ciénaga, la lila, las cucarachas y otros barrios a la ribera de los Sama, se quejaron de que hasta el momento ninguna autoridad se ha presentado a esas comunidades para orientarlos sobre la disponibilidad y dirección de los albergues. Aquí mayormente viene cuando hay política y cosas así, cuando ya sube el río, y no de que cuando esté empezando, ya que estamos inundados, ya que no podemos llamar. Hay veces que hemos amanecido hasta ahí mismo y adelante, en el colmado, con los niños y todo el mundo, porque no tenemos ni siquiera un albergue donde vengan y digan y ven que pueden socorrer a uno con los niños, ni nada de eso. Auxiliar y sacar a la gente de aquí abajo y ya no es para que pasen cosas, para después venir con eso, desde que pase el agua ya se olvidó todo. Aquí en este barrio, cuando sube el río, nosotros subíamos ahí a la capilla que hay, y esa capilla está cerrada ya hace mucho y el que esté encargado ya no nos acepta ahí, no sé por qué. Entonces no tenemos cerca ningún refugio y estamos pensando si coger para donde un familiar o algo así. Pidieron a las autoridades ser reubicados de esas zonas vulnerables, para que no se repita la misma situación con cada fenómeno atmosférico. Los moradores dijeron que se mantendrán atento a las informaciones emitidas por las autoridades, y que en caso de ser necesario acudirán a casas de familiares y amigos para resguardarse. Rosalina Lora, Noticias S.I.N. Mientras residentes en el barrio Moscú, angustiados por vivir la misma pesadilla cada vez que llueve. Más adelante le contamos más. El meteorólogo John Morales nos acompaña esta noche para conversar detalles sobre la trayectoria que podría seguir la tormenta Fiona y la cantidad de lluvias que puede dejar su paso por el país y las zonas que más serían afectadas. Buenas noches, John. Muy buenas noches. Gracias por tenerme aquí. Así es. John, lo que hemos visto en el día de hoy sobre la trayectoria de la tormenta girando hacia el norte, alejándose de nuestras costas, ¿podemos esperar que mantenga ese patrón? Bueno, vamos a explicar bien qué es lo que ha sucedido. O sea, esta tormenta ha sido bastante desorganizada y al estar tan desorganizada, hemos visto situaciones donde el centro de circulación a veces brinca. Se ha movido más al sur, se ha movido más al norte. Entonces, eso fue lo que sucedió hoy por la mañana. O sea, yo diría a media mañana, el avión Casa Huracanes, el avión de reconocimiento, entró y encontró que ese centro de circulación estaba un poco más al norte. No estamos hablando por mucho, estamos hablando por unos 35 kilómetros aproximadamente de distancia entre el centro anterior y el nuevo centro que encontraron esta mañana. Pero ¿qué pasa? Esos 35 kilómetros son suficientes para cambiarlo todo. Entonces, no es tanto que se haya movido al norte y se esté alejando de nuestras costas, que fue lo que dijiste. Es bien importante corregir eso. No se está alejando de las costas de República Dominicana. Todavía se mueve hacia el oeste, noroeste. Y aunque hemos tenido un día, yo diría, bastante alentador desde la perspectiva dominicana, donde hay más esperanzas de que el centro de un posible huracán Fiona se cuele por el Canal de la Mona y no toque suelo dominicano. Aún así, teniendo esa situación, yo creo que no deben bajar la guardia porque todavía hay interrogantes, especialmente la interrogante de una tormenta que está tan desorganizada que no sabemos qué otro brinco, qué otro movimiento más hacia el oeste pueda hacer y entonces acercarse más a nuestras costas. Así que, por el momento, hay una vigilancia de huracán. Significa que condiciones de huracán son posibles en el país. Hay un aviso de tormenta tropical. Eso significa que condiciones de tormenta son inminentes en el país. Eso va a empezar a ocurrir domingo, domingo en la noche, hacia el lunes. Y, como dije, la posibilidad de que si se llega a mover un poquito más hacia el oeste, entonces veríamos esa vigilancia de huracán siendo elevada a un aviso de huracán pendientes esta noche y especialmente mañana temprano, o sea, mañana, domingo, habría tiempo para preparativos en el país. Porque aunque llegaría uno que otro aguacero de vez en cuando, en realidad la mayoría del mal tiempo no va a estar llegando hasta el final del domingo y domingo en la noche hacia el lunes. Entonces, podemos ultimar preparativos para salvaguardar vida y propiedad. Si fuera necesario, durante las horas diurnas del domingo, especialmente si empezamos temprano. Es decir, que las precauciones deben mantenerse, John, según nos explicas. Sabemos que el próximo boletín se emite a las 8 de la noche, pero en estos momentos, ¿cuáles serían las zonas más afectadas y cuándo comenzaríamos a sentir algunos de los efectos de ese fenómeno? Que es lo que usted nos acaba de decir, que más próximo al domingo, en la noche, es donde se sentirán más las lluvias fuertes realmente. Sí, así es. Tienes toda la razón. O sea, actualmente el centro está a 600 kilómetros de distancia de la capital de Santo Domingo. El pronóstico oficial emitido por el Centro Nacional de Huracanes la tiene pasando a 60 kilómetros de distancia de Punta Cana sobre el Canal de la Mona. Por eso es que hoy ha sido un día alentador. Nos hemos sentido un poquito más contentos pensando que a lo mejor podemos evitar esto, pero uno no puede mirar esa línea que traza el Centro de Huracanes como, digamos, los mandamientos del Señor. ¿Ok? Eso puede variar. Puede estar un poco más arriba y entonces entrar a Puerto Rico. Puede estar un poco más abajo y entonces entrar. Puede estar tu pregunta. Son las provincias orientales las que mayor riesgo tienen de tener que enfrentarse a vientos de tormenta y huracán. Mientras más al oeste y suroeste en el territorio nacional dominicano usted esté, menor es la probabilidad de tener que enfrentarse a vientos de tormenta o huracán. Además, es muy probable que el suroeste del país vea una fracción de las lluvias de lo que vería la mitad oriental y la parte norte de República Dominicana que pudiera ver unos 300 milímetros de lluvia acumularse de esta tormenta. Que no sería tanto como en Puerto Rico, donde créanlo o no, se están hablando, y tengo que hacer la matemática, de 800 milímetros de lluvia, pero de todas formas sería contundente la inundación, aparte del posible impacto del viento también. Teníamos una pregunta más o menos orientada en esta respuesta que usted nos ha dado, John, que hemos visto que en Guadalupe han caído 20 pulgadas de lluvias. Preguntábamos si en Puerto Rico sería lo mismo. Usted nos orientó más o menos. ¿Y cuánta lluvia podríamos esperar aquí en el país? Sí, me parece que el tipo de acumulado que estamos hablando sería tal vez de unos 300 milímetros. Guadalupe, como bien comentaste, dio 500 milímetros de este sistema. Es para que ustedes vean qué tan húmedo es este huracán, o perdón, tormenta por el momento. Y el hecho de que puede ir frenando en su traslación, que no se mueva tan rápido, entonces eso significaría que la lluvia se extendería domingo en la noche, lunes, lunes en la noche. ¿Quién sabe si hasta el martes todavía está lloviendo? Y por lo tanto, pues yo creo que las inundaciones son el principal riesgo de todo esto. Sé que pueden algunas estructuras endebles estar en riesgo de un viento de tormenta o de huracán. Lo mismo con las cosechas, posiblemente también puedan ser impactadas por ese tipo de viento. Pero yo creo que para el ciudadano de a pie, hay muchos que viven en zonas bien preocupantes, aledañas, a cañadas y a ríos, que pueden crecer súbitamente y pues arrastrarlos con la corriente. Y siempre recuerden, nunca cruce zonas inundadas ni a pie ni en su automóvil. No piense que porque tiene su carrito va a poder cruzar esa zona inundada porque fácil la corriente lo puede arrastrar. Así que son algunos de los peligros que estamos vislumbrando. Ustedes han visto las conferencias de prensa del COE y del General Méndez, una persona sumamente preparada y organizada, y a quien yo le pongo muchísima confianza y que tengo comunicación directa con él también. Así que me parece bien, bien importante escuchar las recomendaciones del COE y de la Defensa Civil durante esta situación. Así es, Johnny. Están haciendo las ruedas de prensa constantemente para mantener informada a la población sobre este fenómeno atmosférico. Pero sería bueno saber, John, en la capital y la zona metropolitana, que es donde vive una tercera parte de la población, ¿cómo se sentiría la tormenta? Bueno, mira, si llega a pasar donde el Centro Nacional de Huracanes dice que pasaría, o sea, colándose sobre las aguas del Canal de la Mona, en la capital no va a pasar tanto. Sí, va a llover, van a haber algunas ráfagas, pero las ráfagas no deberían ser muy dañinas y la lluvia no debería ser bíblica para los efectos como va a ocurrir en Puerto Rico. Me parece que sería una situación mucho más manejable si es que pasa por ahí. Pero mire, yo hace pocos minutos, en mi cuenta de Twitter, ¿verdad? Ahí me sigue mucha gente, es arroba John Morales TV, TV de televisión. Y recuerden que John se escribe J-O-H-N, porque hay gente que lo escribe diferente, pero John Morales TV. Yo acabo de poner ahí una imagen del modelo europeo. Y yo sé que los que conocen de esto, los aficionados a la meteorología, saben que el modelo europeo es uno que ha atinado muchísimo a través de los años con esto de las tormentas y los huracanes. Entonces, ¿qué sucede? El modelo europeo, en su corrida más reciente, pone un huracán Fiona entrando por el extremo sureste del país, entre la romana y punta cana. Entonces, eso es muy diferente que se cuele sobre el canal de la Mona, como están viendo en este pronóstico que está en pantalla en estos momentos, que es el pronóstico oficial. Pero cuando usted mira, mire esa rayita que está en la parte inferior de ese tipo de cono que está dibujado ahí en la pantalla, usted ve esa raya que está en la parte inferior, esa posibilidad es exactamente la que el modelo europeo está dibujando en su corrida más reciente. Y obviamente, esto es un pronóstico a corto plazo que tiende a ser más exacto, tiende a haber menos variación. A la misma vez, el modelo americano, GFS, es el otro extremo de ese cono que usted está viendo en pantalla. El modelo GFS básicamente entra un huracán Fiona por la costa sureste de Puerto Rico y sale por la zona norte-central del país. Así que esos son como que los dos extremos en estos momentos, el modelo americano virando la tormenta hacia el norte temprano y dejando a República Dominicana en una condición, yo diría, no de emergencia, no demasiado preocupante. Y el otro extremo, el modelo europeo, que entonces la entra, como dije, entre la romana y punta cana para atravesar diagonalmente las provincias orientales y del nordeste del país para luego posiblemente salir por el sector cercano a Puerto Plata. Así que mantenga eso en mente porque como dije en ese tweet que envié hace unos minutos, media hora tal vez, no pueden bajar la guardia. Por más alentador que el día de hoy haya sido, todavía estamos aquí, como yo he dicho en otros huracanes, todavía estamos en el quinto inning. Nos faltan varios innings, no sé qué relevistas van a sacar para tirar contra la tormenta que está bateando, pero todavía tenemos bastante por recorrer. John, de manera breve, aunque ya nos has orientado sobre las principales precauciones que debemos tener frente a esta tormenta, pero ¿cuál sería tu mejor consejo, el principal en estos momentos para la población? Bueno, mi principal consejo es que se mantenga conectado a las informaciones más recientes. Esta noche está bien, acuéstese, tranquilo, pero mañana por la mañana vaya a ver qué es lo que está haciendo la tormenta. Entérese si es tormenta o es huracán ya. Entérese si ha habido alguna actualización en el pronóstico de trayectoria del centro de huracanes. Entonces, tan pronto usted se informe, tempranito, mañana, domingo por la mañana, si llega a haber una situación que ha cambiado a la situación presente, que yo no estoy pronosticando que va a cambiar, pero estoy diciendo que esa posibilidad existe, especialmente en una tormenta que ha sido tan errática, que nos ha dado tremendos dolores de cabeza a nosotros los meteorólogos, que, bueno, yo también envié otro tuit que dije que no sabemos ni la hora que es, como decimos en Puerto Rico. Pero mire, es que hay que admitirlo, esta tormenta ha sorprendido por muchísimas razones. Entonces, mañana por la mañana, para que usted no se sorprenda y desde a las tres de la tarde se entere de que viene un ciclón, asegúrese de que sepa desde temprano para que pueda tomar esos preparativos, escuchar lo que las autoridades le están recomendando y pueda entonces usted salvaguardar la vida de usted, de los suyos y de su propiedad también, poder salvar lo que tenga. Así es, atentos a las autoridades de socorro y también aquí en Noticias S.N. que estamos dando plena cobertura a lo que sería el paso de la tormenta Fiona por el país. Muchísimas gracias, John, por orientarnos y darnos las últimas informaciones acerca de este fenómeno. Buenas noches. Buenas noches. En tanto, ante las posibles inundaciones que podría ocasionar la tormenta, el Ayuntamiento del Distrito Nacional recomendó a la población no sacar fundas con basuras a las calles para evitar inundaciones. Tras las alertas emitidas por los organismos correspondientes, la Alcaldía informó que realice esos trabajos. Este sábado, trabajos de limpieza del drenaje pluvial en la ciudad y pidió la colaboración de los municipios para mantener el aseo en la ciudad. En tanto, en La Romana habilitaron 56 refugios con capacidad para 12.000 personas, informó el director de la Defensa Civil de la localidad, Rafael Vicioso. Nosotros como institución nos hemos estado preparando preventivos con reuniones de nuestros personales en los tres municipios, hablando con los directores, las pautas a seguir, ya hemos incluso iniciado el proceso de llamar a la persona responsable de los albergues para habilitar los albergues. Ya tenemos para esta tarde un perifoneo de la zona vulnerable de la provincia en conjunto con las demás instituciones. Vicioso llamó a todos los residentes de la zona de alto riesgo a trasladarse a viviendas de vecinos o familiares lejos de las zonas vulnerables. Mientras en Santiago fue activado el operativo de prevención, mitigación y respuestas municipal y se declaró el ayuntamiento en sesión permanente e informó el alcalde de esa demarcación. A través de un comunicado, Abel Martínez dijo que brigadas del Cabildo se han mantenido trabajando en la limpieza de invernales, poda de árboles que puedan representar algún peligro para la población así como en la remoción de vallas y letreros en mal estado y en otras labores preventivas. Y a propósito de estas primeras informaciones que les hemos estado mostrando, orientamos nuestra pregunta de Twitter de esta noche. ¿Está usted siguiendo los boletines y las previsiones ante el paso de la tormenta Fiona por el territorio nacional? Sus respuestas debe hacerla con la etiqueta Opina SIN nosotros más adelante las presentaremos. Desde el lunes 19 hasta el martes 20 la docencia y labores administrativas estarán suspendidas en la sede, recintos y centros y subcentros de la UAS como precaución por las previsiones del impacto de la tormenta tropical Fiona en el país. A través de una circular, la Casa de Altos Estudios indicó que la suspensión incluye las clases de maestría y posgrado del domingo 18 tanto en la modalidad presencial como virtual. Con el objetivo de preservar las vidas de los privados de libertad y del personal de asistencia, vigilancia y seguridad así como la protección de las instalaciones, la Dirección General de Servicios Penitenciarios inició las inspecciones en planta física para el posible traslado de reclusos de cárceles vulnerables. Todo el personal está disponible desde el viernes y como medida preventiva se trasladarán a las personas privadas de libertad de centros con mayor vulnerabilidad y tendencia a inundación a recintos seguros indicaron en un comunicado. En Puerto Rico el gobernador Pedro Pierluisi emitió una declaración de emergencia estatal y activar a la Guardia Nacional ante el paso de la tormenta tropical Fiona y el aviso de huracán para la isla. Las autoridades de las diferentes localidades continuaban realizando desde tempranas horas de este sábado las acciones preventivas para contrarrestar los efectos de la precipitación como en las provincias de Patillas y Guánica en la zona suroeste del puerto de Puerto Rico por donde se ha previsto la entrada de la tormenta y justamente desde nuestra alianza informativa vamos a pasar a Guánica con Felipe Gómez Martínez. Adelante. Saludos a los amigos de la alianza informativa latinoamericana. Yo me encuentro en el pueblo de Guánica ubicado en el sur suroeste de Puerto Rico que según el boletín más reciente del Servicio Nacional de Metrología de Miami es muy posible que el ciclón Fiona entre por esta área en algún punto por esta área de la bahía de Guánica. Voy a llamar al alcalde Ismael Rodríguez Ramos quien ha estado muy pendiente porque de hecho antes de empezar la entrevista brevemente ya el nivel del mar está un poquito más arriba que el nivel de la calle en esta área que es inundable ¿qué están haciendo ustedes? Estamos con los preparativos antes de recibir la tormenta Fiona hemos estado verificando las bombas de control de inundaciones verificando las zanjas y las alcantarillas estamos listos y también soltando a las personas que viven en áreas inundables a que se muevan a áreas seguras como los refugios que tenemos abiertos. ¿Cuántos refugios? Actualmente tenemos un refugio abierto que es en la escuela María Luisa en McDougal y también haciendo el llamado a aquellas personas que se puedan mover con sus familiares a sitios seguros. Muchas gracias al alcalde de Guánica que como muy bien señala no solamente tiene que lidiar con esta amenaza ciclónica saben ustedes que este sector por acá en Puerto Rico el sur ha sido sacudido durante los pasados años por una secuencia sísmica muchas casas y estructuras destruidas y ahora tienen que lidiar con esta amenaza ciclónica ciertamente los residentes de la zona sur de Guánica enfrentan un nuevo reto y lo están enfrentando con mucha esperanza y mucha resistencia esa es la información que tengo para la alianza informativa latinoamericana este ha sido Felipe Gómez Martínez muchísimas gracias Felipe por tu reporte recuerde que para ampliar estas y otras informaciones usted puede entrar a nuestro portal web noticias s y n punto com con las principales noticias actualizadas constantemente pese a los momentos de tensión que se han vivido en Haití por la crisis política económica y de violencia que impera y que ha provocado el desplome de las ventas de los mercados binacionales este sábado la frontera por Dajabón y otras zonas se mantiene en relativa tranquilidad mientras la zona limítrofe continúa reforzada con tropas militares César Montesinos nos dice más en la siguiente historia pese a los momentos de tensión que se vivieron tanto en la zona fronteriza como en la comunidad de Juana Méndez así otras de Haití hoy la frontera luce en relativa tranquilidad mientras que comerciantes de esta plaza continúan manifestando su esperanza de que la situación pueda regularizarse en un futuro no muy lejano ya que la crisis sociopolítica y económica así de violencia que se ha vivido en los últimos días en Haití han afectado la economía de ambos países es una situación que nos preocupa y esperamos que todo vuelva a la normalidad porque eso es lo que queremos la economía está totalmente en el suelo ahora mismo el mercado se ha caído de los dos pueblos porque son dos pueblos ambos la situación de Haití es difícil nosotros los comerciantes aquí la estamos pasando difícil porque estamos sobreviviendo pero en realidad no se está haciendo comercio como se debe de hacer hemos sido hospitalarios humanitarios amigos hermanos hemos compartido el presupuesto de nosotros con Haití pero que la comunidad internacional por favor que vengan a asumir su rol que debe de ir a Haití se recuerda que todavía algunos caminos así como carreteras se mantienen bloqueados en el vecino país de Haití y que también no han podido elaborar más de 14 mil empleados del complejo de zona franca y otras industrias que están en el vecino país de Haití y ninguna gente de zona franca tampoco no puede ir a trabajar porque los tigres ya tú sabes te dando botellas te dando piedras quemando goma pese a que la situación continúa siendo tensa y de desesperación para muchos haitianos que están saliendo de su país huyéndole a las protestas las fuerzas armadas de la república dominicana mantienen reforzada a nivel militar toda la vigilancia según se ha podido comprobar para mantener la seguridad en todo el área en la frontera dominico haitiana aquí en Dajabón César Motecinos Noticias SIN Nuestra pregunta de Twitter de esta noche que usted responderá con la etiqueta Opina SIN se las mostramos en sus pantallas ¿Está usted siguiendo los boletines y las previsiones ante el paso de la tormenta Fiona por el territorio nacional? Esperamos sus comentarios los mostramos más adelante Suscríbase a nuestro canal de YouTube Noticias SIN para acceder a toda nuestra programación en vivo y en Instagram nuestra cuenta arroba SIN 24 horas con las principales informaciones actualizadas constantemente principalmente ahora con este fenómeno atmosférico sobre el paso por nuestra isla y en la próxima y en la próxima nos vemos en la próxima